¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Miss Winnie, espero se encuentren bien en casita, se encuentren cuidados por papito, por mamita, ante esta situación que estamos viviendo, este Dios que nos está afectando. Bueno, esperando que se encuentren bien, de esta manera virtual nos vamos a comunicar por estos días. Hoy les comento que vamos a aprender sobre las normas de convivencia, sobre el respeto, sobre las normas que debemos tener dentro de un salón de clase. Para ello, les he preparado unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes saben quizás qué son las normas de convivencia? Algunos han escuchado de esto, ¿no? ¿Para qué son útiles las normas de convivencia? ¿Para qué nos sirven? ¿No? O quizás, ¿qué se vería si viviéramos sin normas en nuestra aula o en algún lugar que nosotros encontramos? Se han preguntado, bueno, las normas son aquellas que son dadas, que son creadas con el fin de convivir en un determinado lugar, en un determinado ambiente con armonía, ¿no? Convivir todos en paz, en armonía, siempre y cuando nos respetemos mutuamente, tanto los compañeros con los que estamos, como nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo mismo sucederá dentro del aula, ¿bien? Entonces, para lo cual, les he preparado un videíto para que podamos verlo juntos, ¿les parece? Y para que luego podamos comentar qué les pareció, y si es que estuvo bien o estuvo mal la actitud de estos niños que les voy a mostrar a continuación. ¿Bien? Bien, chicos, a ver, les voy a mostrar un videíto. Para lo cual voy a hacer esto. Bien. Veamos juntos, ¿ok? Vamos. Déjenme contarles una historia. Había unos niños que no prestaban atención a nada ni a nadie. No hacían caso de las reglas o instrucciones que encontraban en su casa. La escuela ni a nadie. Si veían un anuncio que decía no pasar, ellos se pasaban y por esta razón se habían lastimado varias veces. Cuando veían un anuncio que decía guardar silencio, ellos no hacían ningún caso y hasta se burlaban de las personas cuando les decían que estaban actuando más. Estos niños creaban mucho desorden, pues cualquier regla que había, la ignoraban. Si veían niños formados, los empujaban para ser ellos los primeros en lugar de guardar su turno. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Estos niños un día vieron un anuncio que decía solo los superhéroes pueden pasar por este lugar. Ellos trataban de entrar, pero no podían. Otros niños entraban y salían muy contentos, pero ellos no podían pasar. Ellos se pusieron muy tristes, pues querían ser como los superhéroes. Entendieron que está mal no hacer caso de las reglas o instrucciones que son para protegerlos. Así que ellos empezaron a seguir las reglas e instrucciones. Los niños pronto pudieron entrar al lugar donde solo los superhéroes pueden pasar. Ellos encontraron que es importante obedecer las reglas e instrucciones para mantener el orden. Y que hacerlo los hace sentirse muy orgullosos de sí mismos. Perfecto. Entonces ya hemos visto el videíto. Bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Les pareció que la actitud de estos dos niños era correcta? Quiero que respondan ahí en casita, ¿no? Con papá, con mamá. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creen que era correcto lo que estos niños dijeron en un inicio? Bien. ¿Qué pasó para que ellos se den cuenta que estaba mal? Bien. Muchas veces, bien, nosotros olvidamos las normas de convivencia. Todos. Todos, ¿no? Pero es bueno aprender a respetarlas. ¿Por qué? Porque si yo respeto, el compañero del lado también respeta. Entonces, es algo mutuo. Para así poder todos convivir en paz, en armonía. Ser tolerantes con el compañero, ser bueno con el compañero, ayudarlo, ¿no? Siempre. Entre todos. No entre el que me cae bien, el que me cae mal, no. Entre todos. Recuerden que todo el salón, todo primer grado, es un grupo. Ustedes son amigos. Entonces, la idea es que todos nos aprendamos a querer, a respetar, a valorar. Bien. Y todo esto va a suceder siempre cuando nosotros respetemos las normas de convivencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Qué van a hacer ustedes en casita? ¿Cuál va a ser su tarea para ustedes en casita? Van a coger un papelito del tamaño como el que tengo aquí. ¿Se dan cuenta? Que es la mitad de una hoja. Lo van a cortar en dos. Van a coger un papelito. Y en cada papelito van a escribir todas las normas de convivencia que tengan en casa. ¿Ok? Pueden ser cinco, diez, las que ustedes las crean necesarias. Van a escribir todas las normas. Por ejemplo, acá escribo una norma de convivencia. Aquí escribo otra. Y así escribo. Y escribo todas las normas de convivencia que tengan en casa. ¿No? Por ejemplo, puede ser, ¿no? Acostarme temprano. Es una norma. La escribo y la pego. ¿Qué voy a hacer una vez que escriba todas las normas de convivencia? ¿Las voy a pegar en un ambiente de mi sala o de mi casa? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Cuando ya estén inscritas las normas y estén pegadas en una pared, me vas a enviar la foto para que yo pueda ver que hayas cumplido con tu tarea. Esa va a ser tu tarea del día de hoy. ¿No? Con ayuda del papá o de la mamá, van a escribir las normas de convivencia en una hojita, como la que tengo aquí. Como que aquí se las mostré. Y la van a pegar en un ambiente de su sala o de su casa. ¿No? Y me la van a enviar, por ejemplo, una foto para que yo la pueda ver y la pueda revisar. Bien, chicos, espero les haya quedado claro. Espero el tema les haya gustado. Nos vemos en el día de mañana en la clase de personal social. Bien, nos vemos. Cuídense mucho y muchos besitos. Chao.